Hola, muy buenos días, un comienzo del día muy frío esta mañana, son las 7.15 de la mañana y podemos, si usted ya tuvo oportunidad de salir a la calle o asomarse por la ventana, puede ver que estamos con nubosidad en el ambiente. Esa nubosidad se espera que se vaya disminuyendo a lo largo del día para la una de la tarde, ya estará en los condados de Willacy y Cameron, ahora sí que ellos son los últimos que reciben esa nubosidad y esas temperaturas frías el día de hoy. Vamos a hablar sobre las temperaturas actuales, bueno, sobre las ciudades del Valle, 51 grados para Rio Grande City, 50 para Edinburgh, básicamente en esos bajos 50 y altos 40 para el Valle. Del otro lado de la frontera, bueno, nuestros amigos de Reynosa y Matamoros compartiendo temperatura de 10 grados centígrados, mientras Miguel Alemán con 11 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia bastante mínimas para los próximos tres días, aleja esa nubosidad, se aleja esa lluvia y es lo que vamos a tener, bueno, pero el nivel de humedad el día de hoy, bueno, podemos ver que se encuentra en un 41 de punto de rocío, muy seco el día de hoy, así que no hay problemas de humedad, chicas, ese cabello lo van a tener en su lugar. Las temperaturas actuales, 30 grados para Amarillo, 29 para Abilene y si nos vamos un poco más al sur, vemos que Laredo, la temperatura tiene de 45 grados, mientras Houston con 41 grados. El pronóstico de hoy, la máxima 62 grados, cielo parcialmente soleado y nubosidad baja, va disminuyendo esa nubosidad, como yo le comentaba, se espera ese factor viento el día de hoy, eso podría hacer que las temperaturas podrían sentirse un poquito más frías de lo que son. Es un ambiente fresco y el viento soplando del norte a 5, a 10, a 15 millas, millas por hora. Esta noche esperamos la temperatura mínima de 45 grados, el cielo se despeja sobre la mayoría del valle, una temperatura fría y bueno, ese frío no nos va a dejar para estos próximos días, pero mire esas mínimas muy frescas y frías en algunos, en algunos días, por ejemplo, el sábado y domingo 45 grados, 53 para el domingo, pero esas temperaturas máximas, bueno, sí aumentan, llegaremos a los 70 grados a partir del sábado, se mantendrá así hasta el martes, que vemos cuando asciende a 81 grados, condiciones muy mínimas de lluvia para estos próximos siete días. Podemos ver que para el martes ese cielo, bueno, es totalmente soleado, la temperatura máxima 81 grados, miércoles y jueves, pinta muy bonita la semana, 85 para el miércoles, 83 para el jueves, cielo parcialmente nublado y ventoso, puede hacer actividades al aire libre, como puede observar, una semana que viene muy bonita. Vamos del otro lado del estudio con mis compañeros.